Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Hello Rich. Nos encontramos en la campaña o en el escenario de Pillar of Autumn. No siendo más, comencemos. Acabamos de comenzar evidentemente este. En el último lo dejamos cortado en la cinemática antes de comenzar. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Agachaos, voy a atraer su atención. Ocupaos de entregar ese paquete. Y ese es nuestro destino 6, el Pillar of Autumn. ¿Una carrera? Vamos. Uy, uy, ¿sabes que me gustaría? Uy, uy, me morí. Es que hace mucho tiempo creo que había un logro que si saltabas y lo matabas desde acá, creo que te lo ganabas. Espera, vamos por acá. Ese es nuestro destino 6, el Pillar of Autumn. Claro que sí, mi querido amigo. Ya adelante. Un montón de gente. Eliminamos el primero. El querido amigo. U, B, B, no, usted no lo va a matar todavía. No, si está en B, Q. A usted sí. Eh, dejé bailar. Vaya por Dios. A ver. Son asquerosos. A ver, están por acá. Bien. Bien. Ay, ayúdame, cúrame. Ay, no puede ser. Bueno, está difícil de entrar. Así que volvamos a volver. Agachaos, voy a atraer su atención. Ocupaos de entregar ese paquete. Ese es nuestro destino 6, el Pillar of Autumn. ¿Una carrera? Y... Bien. Lo logré. No puedo creer. No pensé que lo iba a lograr. Pero lo logré. Está. Bien. ¿Vieron? Lo logré. Lo logré. No me dieron un logro porque creo que ya lo había hecho. Pero... Si no estoy mal, eso lo creo. Si no, estoy adivinando. Bien. Está evidente. Está evidente. Vamos a emil. Sin munición. Por este. Lo que me preocupa es donde están los elites que estaban hace un rato. Bien. Bien. Triple de plasma. Lo damos. Lo damos. Lo damos. Lo damos. Espérame un segundo después de cargar. Bien. 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 Granada, granada. Ahí estás, amigo mío. Ya que estás ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, nos devolvemos. Rayos, 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 rayos. Me caí sin querer y literalmente en ese canal toda la vida ahí. Vale. Venémoslo. ¡Cárgate vida! Es que son un montón de gente aún. Lo tengo. Ya está muerto. Ok. Ajá. Haga ese chisto. Allá está nuestro enemigo. Así lo ven. Hace un rato nos está disparando. Vamos a ir por acá. No quiero morir. Así que... Vamos a aprovechar esta zona. Necesito curarme de alguna manera. No. Vienen las copetas. Bien. No. Por acá. Vale. Se subió por este lado. Puedo cerrarlo diferente. Sí. ¿Ya mataste al que estaba acá? Sí, sí, sí. Qué bonito. Bien. Aquí toca ir de a pocos. Porque... Es que toco por ese asqueroso que está allá atrás. Venga, Emil. Ah, debe haber... Algo por acá. Bien. Hay una bazuca. Ay, qué fastidio. De suministros ahí. Vale, vale, vale. ¿Dónde está la bazuca? Ah, aquí está. Venga, necesito una mejor posición. Vale. No fastidios. ¿Fastidioso qué es? Menos mal aquí tenía. Un más para esto. Uh, miren. Otro de estos. Tenemos transporte. Vamos, dámelo a mí. Uy. Aquí estamos. Escuché... Banshees. Uy, 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 uy. Y aproxima un Banshee. Eso veo. Pero toca a todas. Eso, algo, eso, algo, eso, algo. Saca el paquete de aquí. Recuerda tu objetivo. Recuerda tu objetivo. Uh, uh, uh. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Estoy muy bajito, estoy muy bajito de vivo. No, no, nada. Nada, 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 nada. Estoy vivo, estoy vivo. Muy vivo, queridos amigos. No, nada, nada. Acá hay más. Ajá, voy tan rápido que ni siquiera me pueden disparar. Vale. No, fastidies. Bueno, lo iba a lograr. Lo iba a lograr. Pero no sé qué pasa. ¿Qué está pasando? Recuerda que pase bien. No sé qué se va a tratar de volver. ¿Listo, chicos? Ahí va. Uy, uja. Uu, uja. Preparados para por él. Noble, el enemigo bloquea la carretera. Más adelante. Vale. Necesito saber qué lo que se pasa. Bien. No se quien mate, pero pues mate a alguien. Bien, los chiquitos también son fastidiosos, pero tanto procuro matarlos. Los clones. A ver. Ole. Miércoles. Veamos cosas bonitas acá. Vamos, vamos. A ver, si me permiten. Voy por esto. Hay armas. Creo que esta persona aquí está atacándonos todo el tiempo. Parte de esas escopetas que hay aquí. Sí, sí, sí. Aumentamos. Munición no se como. Pues bajamos. No se me caigo otra vez. Baila, 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 baila. A bailar Grun. Eh, perdón. Dime asqueroso. No se como se dice. No se como se dice. No se como se llama así. Que se ve bien. Cuando usted me dio una batalla. Se va a ver si le disparamos ayer. Está bien. Le dan 13 balas. Creo que podemos seguir avanzando. Que de verdad. Genial. Hay más ahí por acá. No se como se me muere. Opa. Están muy precavidos. No. 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 Vale. Estamos siendo asediados. Fuertemente en esa zona. Bien. Lo recargamos. Bien. Excelente. Ahora investiguemos por esta zona. Otro enemigo. Bien. No lo recargamos. Quiero, aunque no se aque quedó. Bien. Ajá. Genial. Ah Interesante ángulo Vale ¿Cómo me tiró? ¿Qué? ¿Pero se muere? Ahora sí Vamos por este lado Primero que todo vamos Nuevamente a esta zona Aquí había una pequeña cantidad de munición Y Esto es lo que yo quería Tener el máximo de esto E ir por este lado Pues gracias Qué valiente eres Todos aquí están muertos Pero me gasté tres Tres municiones Bueno Gente Yo creo que aquí en este punto Vamos a dejarlo Y los veremos En la próxima y hermosa vez Bueno Yo creo que aquí me贅en Tres municiones Tres mi Pues gracias Tres mi Tres municiones Y yo creo que aquí